Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Thanos es el principal villano del universo de Marvel. Es un ser que se propone eliminar a la mitad de los seres vivos en el universo. Y no hace esto por maldad a secas, por simple perversidad, sino que tiene un propósito. Incluso un propósito extrañamente altruista. Thanos razona que eliminando la mitad de la población, los recursos se van a duplicar en la misma medida. O sea, por cabeza, si hay la mitad de la población, va a haber el doble de automóviles, el doble de viviendas, el doble de comida, etc. Esta doctrina se conoce como Malthusianismo, por el autor del siglo XVIII, Thomas Malthus, que fue el que la desarrolló. Esta doctrina es un completo error de concepto, porque distingue radicalmente la población de los recursos. En el Malthusianismo, la población es simplemente algo que consuma recursos, y los recursos están ahí, están para que uno los tome. Son algo que existe junto con el universo. No es así como funciona la realidad. Lo que no está teniendo en cuenta esta doctrina es que la población es un recurso. Pongamos esto un ejemplo simple de la naturaleza. Veamos una naturaleza simplificada donde hay liebres y zorros. Las liebres duplican su población cada mes, y cada zorro come unas 20 liebres por mes. Para simplificar este modelo todavía más, vamos a suponer que los zorros son inmortales. Antes de tanos, tenemos una población de 800 liebres y 20 zorros. Cada liebre tiene una probabilidad de ser cazada en el próximo mes del 50%, y cada zorro tiene una caza disponible de 40 liebres por zorros. Los zorros cazan 400 liebres. Las 400 liebres que sobreviven duplican su población. O sea que al final del mes hay 800 liebres y 20 zorros. El sistema es estable. Veamos lo que pasa después de tanos. Tanos elimina la mitad de los seres vivos. O sea, elimina la mitad de las liebres y elimina la mitad de los zorros. Ahora hay 400 liebres y 10 zorros. Cada liebre sigue teniendo una probabilidad de ser cazada en el próximo mes del 50%, y cada zorro tiene una caza disponible de 40 liebres por cabeza. Los 10 zorros cazan 200 liebres. Las 200 liebres que sobrevivieron duplican la población. Y al final del mes hay 400 liebres y 10 zorros. Ni las liebres ni los zorros han mejorado su nivel de vida. El sistema sigue siendo exactamente el mismo que antes. Este error es todavía más obvio cuando nos vamos a seres inteligentes donde la tecnología tiene un rol importante en la economía. O sea, la importancia relativa de los recursos naturales se va reduciendo cuanto más se desarrolla una civilización y la importancia del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, crece en importancia. Y para tener ciencia, para tener tecnología, necesitas tener población. Tomemos por ejemplo un iPhone. Un iPhone es silicio y plástico. O sea, teniendo en cuenta los recursos naturales, que es lo único que tiene en cuenta la economía malthusianista, un teléfono, un iPhone tiene el mismo valor que un puñado de arena empetrolada. Así como la teoría racial fue adoptada por la República Francesa y por los liberales ingleses como un modo científico de justificar las mismas injusticias que, bajo el antiguo régimen, se justificaban con argumentos teológicos, el malthusianismo, de modo muy parecido, fue una versión laica pretendidamente científica de las profecías apocalípticas como las del Libro de las Revelaciones, libro que Malthus cita en abundancia en sus escritos. Tras un breve periodo de popularidad, el malthusianismo cayó completamente en el olvido, o casi, por la misma razón que toda otra religión apocalíptica. Llegó la fecha profetizada y el mundo seguía marchando como si nada, el apocalipsis poblacional no se produjo. En los 1960s se lanzó una campaña muy bien financiada, muy bien organizada, para atraer del olvido el malthusianismo. Esta campaña de propaganda estuvo financiada por organizaciones eugenistas como la Fundación Rockefeller o Planet Parenthood. Incluyó tanto la publicación de material pseudocientífico muy elaborado como La Bomba Poblacional de Paul Enrich o el famoso experimento del Universo 25. También, al mismo tiempo que se hacía esta propaganda para intelectuales, se financiaban películas de ciencia ficción como Soylent Green, Logan's Run o Osardos. También se envió un manifiesto anti-población a todos los premios Nobel que estaban vivos y todos los medios de prensa del mundo repitieron al titular 19 premios Nobel advierten sobre el peligro de la sobrepoblación. Otro titular posible hubiese sido y más de 100 premios Nobel se negaron a firmar esa pelotudez. Pero eligieron publicar sobre los 19 que sí firmaron. Esto es típico de la falacia de autoridad. La autoridad que está de acuerdo con una proposición es un argumento de peso, es un argumento que demuestra que la proposición es verdadera, pero los que la rechazan no. Eso no es una... No hay autoridad ahí. Esto es típico de la falacia de autoridad. Debido a esta campaña de propaganda que fue tremendamente exitosa, se creó el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UMPLA, que es en realidad un fondo de despoblación. Básicamente, el UMPLA lo que hace es girar miles de millones de dólares desde las potencias industrializadas a dictaduras tercermundistas, a cambio de que éstas implementen políticas de control poblacional. Estos recursos se han destinado de modo invariable a políticas de limpieza étnicas, más o menos explícita. Cosa que los autodenominados planificadores familiares de los países ricos han encubierto sistemáticamente y saben perfectamente. Su razonamiento es que lo importante es matar gente. ¿A quién es el secundario? Este razonamiento no solo es criminal, también es falaz, porque todas esas políticas de planificación, entre comillas, poblacional, vienen siempre acompañadas de estímulos estatales para aumentar la población de una clase o grupo étnico específico, al mismo tiempo que se implementa el genocidio de otro grupo. O sea, se cambia quiénes son las personas que tienen más o menos hijos, pero no el total de hijos en general. La inutilidad de estas políticas para reducir el crecimiento poblacional se puede demostrar con este gráfico que compara países con políticas de control poblacional, draconianas y países con pocas o ninguna política de control poblacional, comparando 1950 con el año 2000, donde vemos no solo que esas políticas no hicieron ninguna diferencia con la reducción de la tasa de crecimiento de la población en la segunda mitad del siglo pasado, que es lo que quiere mostrar el autor de este estudio, sino también que la implementación de esas políticas no tuvo desde el principio ninguna relación con el crecimiento de la población. A lo sumo, el crecimiento de la población fue la excusa para esas políticas. A finales de los 80, debido a la creciente impopularidad de estos programas de despoblación impulsados por el lobby malthusianista, el UNPLA y Planet Parenthood acordaron cambiar su discurso y cito, si los planificadores familiares discuten hoy en público, en público, permítame subrayar esto, sigo con la cita, los beneficios de reducir la población es solo como un beneficio adicional de darle a las mujeres mayor control sobre sus cuerpos. Cierro cita. Matthew Conemly, economista, citado por David Craig en su artículo Podemos hablar sobre sobre población. Se fue creando así una típica doctrina sectaria con su división entre la doctrina externa, la doctrina para hacer propaganda, la doctrina para predicar y la doctrina interna, solo para iniciados en la secta. Esto incluso a veces se ve en la misma propaganda. Fíjense, por ejemplo, en esta portada de National Geographic, población 7.000 millones en letras rojas que inconscientemente nos dicen alarma, alerta, se viene una catástrofe. Cuando uno lee la nota a la que remite este titular, en realidad lo que dicen es que la sobrepoblación no es un asunto. Pero fíjense esta portada. ¿Qué impresión le da esta portada? Incluso la misma propaganda maltusianista. Vemos esta distinción entre doctrina para afuera y doctrina para adentro. Así, para la agilada, para los idiotas, se predica la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a decidir, bla, bla, bla. Todas esas estupideces son para los idiotas útiles, mientras que la doctrina interna es el asunto de reducir la población. Es difícil hacer estadísticas sobre abortos entre comillas debido a la confidencialidad entre comillas con la que actúan las empresas de mercenarios dedicadas a esto. Así también porque le falsifican sus números de modo descarado. Investigadores que han intentado poner el asunto en números como Connelly han estimado que al menos uno de cada tres abortos es completamente forzado, es obligado y al menos dos de cada tres es al menos parcialmente forzado mediante no poniéndole un arma en la cabeza a la mujer pero sí mediante sanciones económicas como cobrarle impuestos extras o debido a la presión social cuando el nacimiento era un poco inconveniente. También al menos nueve de cada diez abortos no tienen otra razón de ser que matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. El mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existe y los malthusianistas son sus discípulos más brillantes en esto. El malthusianismo es un totalitarismo de perfil bajo. Es una ideología genocida que no llama la atención. Ha matado tanta gente como el comunismo o como el nazismo y sin embargo para la mayoría de las personas cuando uno le habla del malthusianismo tiene que buscarlo en Google y se va a encontrar con un artículo sobre Malthus de la Wikipedia. El malthusianismo ha logrado pasar desapercibido. Por ejemplo con la legalización del infanticidio en Argentina uno ve un montón de gente hablando peste de las feministas como si hubiesen sido las causantes de que simplemente esta ley. Las feministas son prostitutas de cinco pesos juntaron unas cuantas las arrearon a una plaza pública para decir que había una manifestación a favor. No ven al lobby malthusianista detrás de esa pantomima de esa charada de manifestación pública. La mayoría no lo ve. Cuando se habla del genocidio de Ruanda se ha convertido esto en un asunto de peleas tribales de utus y tutsis. No sabe la gran mayoría de las personas el rol central que tuvieron organizaciones malthusianistas como Planet Parenthood en el genocidio de Ruanda y otras matanzas menos conocidas de las guerras del Congo. El régimen sudafricano ha sido nazificado en la opinión popular. Se dice que era un régimen nazi con una ideología nazi lo cual es un completo disparate. El apartheid sudafricano era parte del imperio británico. Esos tipos lucharon contra los nazis. El apartheid sudafricano era un régimen malthusianista. Era sin duda debía haber tipos que les caía bien el régimen nazi como hay en cualquier país comunista gente que ama al régimen nazi y viceversa. Son todo lo mismo esta gente en el fondo. Pero en esencia oficialmente doctrinariamente el apartheid fue un régimen malthusianista. Esa era la ideología de fondo que tenía. Y sin embargo en la imaginación popular se lo nazificó al apartheid. y la política del hijo único en China se la ve como algo propio del maoísmo y no se ve al rol que tuvieron organizaciones como el UNPLA que a cambio de la política del hijo único le abrieron un montón de puertas que estaban cerradas para el partido comunista chino. O sea estos tipos a pesar de que han hecho tanto daño como el comunismo tanto daño como el nazismo están ahí no llaman la atención tienen un perfil bajo de hecho después de las guerras del Congo se implementó en la ONU lo que se llamó por medio de la ONU no fue propiamente la ONU se implementó lo que se llamó el Tribunal Internacional para los Crímenes de Ruanda que fue la mayor operación masiva mafiosa de eliminación de pruebas y exterminio de testigos en la historia o sea la única función de ese tribunal fue borrar del mapa y quemar todo documento que comprometiera a los organismos malthusianistas como Planet Parenthood mediante el exterminio de mercenarios de 5 pesos que habían usado y eran desechables o sea hay que empezar a ver el malthusianismo porque lo tenemos hasta en películas de superhéroes de Hollywood y la gente no lo ve nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima y la gente de eso Gracias.